Seguimos con lo que a nosotros más nos interesa, que es conocer la opinión directa de las actividades económicas más cercanas a nosotros. Es el caso del turismo, que se va a ver grandemente perjudicado. Vamos a hablar con Coldo Sánchez, al que conocimos, a Racha Aldeón. Coldo, ¿qué tal estás? Hola, Racha Aldeón, estoy muy bien. Coldo Brasil. Fíjate qué iba a decir. A Coldo le conocimos por aquella aventura en Perú, que afortunadamente con un final feliz y que casi fue el inicio del coronavirus aquí en este territorio. Fíjate, estabas allí en Perú, llegas aquí y te acá. Y seguimos confinados. Antes de nada, mandar un saludo que le he estado viendo a Perro Campos, con el que he compartido en estos años mesa en el COVID y ha hablado muy bien y lo ha explicado muy claro. Y os voy a decir un nombre que ha quedado en el aire, que no se acuerda, Teresa Rivera Rodríguez, vicepresidenta del Ministerio de Economía, que ha dicho la frase tan bonita, de decir, el que no esté conforme, que no abra si no quiera. Vale, ya le ponemos entonces el nombre y apellido. Porque la frase nos hemos acordado, pero no sabíamos de quién era la autora. Decíamos Montero, no sé qué. Bueno, Teresa Rivera. Gracias, Coldo, por ese aspecto. Bueno, en tu sector, tú llevas Herandio Vidayac. Además, pues muchísima gente de aquí, de nuestro entorno, ha viajado contigo a países exóticos y viajes. ¿Cómo ves el futuro en este año 2020? Ya no voy a hablar del 2021, en 2020. Pues muy negro, muy negro. Bueno, el 2020 prácticamente está perdido. Y, por ejemplo, nosotros ponemos un ejemplo de que si el día 11 o el día 4 abre una peluquería, en ese momento empieza a facturar y empieza a vender y a intentar recuperarse de todos los meses de paro. Nosotros, excepto del turismo, que no va a venir nadie a comprar, el problema es que, además, tenemos que devolver todo el dinero, todos los viajes. Nosotros tenemos toda la campaña de Herando de Vida, de invierno, hasta luego teníamos un montón de viajes, y entonces, para el sector del turismo, el sector de los minoristas, las agencias de viajes, es que, además de no vender, vamos a tener que devolver todo el más. No habíamos vendido hasta ahora. Por lo cual, tienen que estar las tesorerías muy saneadas, muy saneadas, para montar de 3, 4, 6, 8 meses sin vender ni un pedo. En tu caso concreto, ¿hasta qué fecha has paralizado las vacaciones o las rutas o los viajes que teníais previstos? Nosotros, ya en las fallas de Valencia, las fallas de Valencia, 19 de marzo, ya había mucha gente que había cogido hoteles, aviones, etcétera, entonces, desde el 14, se paralizó y la gente empezó a anular, lógicamente, porque no podía viajar. Teníamos viajes a Chipre, entre Mata Santa, Marruecos, Alemania. Es decir, desde ese momento, no se ha vendido nada, y lo más grave para nuestro sector es que tienes que devolver, y lógicamente, que a nosotros devuelvan los operadores, los hoteleros, las compañías, para nosotros luego poder devolver a los clientes. Con lo cual, el drama es total, total para cantidad de trabajadores, de pequeños autónomos. Como ha dicho Pedro Campos, se está hablando generalizado, no han entrado en cada sector, los sectores tienen su problema, claro, pero hay sectores como el grupo, que el grupo en Cuba no es imposible. Y hay posibilidades, estás hablando de que, claro, crea una situación económica muy difícil si tenéis que devolver el dinero. A nivel, no sé si general o particular, ¿se plantean otro tipo de alternativas? Es decir, ¿os mantengo el viaje para el año 2021? ¿O lo dejáis un poco en lo que decida el cliente qué hacer? A ver, la Comunidad Europea ha aprobado a las compañías, tanto aéreas, de hecho, por ejemplo, el derecho del viajero en las compañías aéreas, actualmente ha sido suprimido. ¿Por qué? Porque, lógicamente, solo las compañías aéreas tienen que devolver en todo el mundo. Hay más de 300 millones de euros en billetes que no van a poder usar. La Comunidad Europea aprobó algunos bonos para utilizar ese viaje, ese ambiente aéreo, ese futuro, en un plazo de 12-18 meses. Pero, claro, te lo tiene que aprobar voluntariamente el cliente, y el cliente actualmente, pues dice, no, a mí devuélveme el dinero porque yo no sé cómo lo voy a hacer en octubre o en febrero o en febrero del año que viene. Entonces, sí que ha fallado el concepto y, porque, claro, el tema es frenar la destabilización. Sí, claro. Tenemos algún problema, te perdemos la voz, te perdemos la voz, Coldo. ¿Qué te iba a decir? Te emplazo a la próxima semana a ver si solventamos esos problemas de audio y terminamos de conocer, y te planteo la pregunta que sé que va a ser muy fácil de responder la próxima semana, que es, en tu sector, si no hay viajes, no hay ingresos. ¿De qué vives? ¿De qué se va a vivir? ¿Por qué? Lo dejamos en eso, Coldo. Hablamos la próxima semana y, nada, mucho ánimo y mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte, Coldo. Ricasco. Es que ricasco.